Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Simplemente te voy a decir una cosa Todos los días te llevo en mi mente Me encantas, tú me enamoras, me gustas, me fascinas La edad que no te importe Nuestro amor parece un deporte Tu belleza es tan hermosa como una rosa No tiene comparación entre tú y yo Hubo conexión, te amo con pasión Con todo mi corazón Mi amor, te dedico esta canción Me gusta tu carita, tus mejillas, tu sonrisa Me encanta todo de ti Estoy enamorado, te amo demasiado Te amo demasiado Me enamoré de esa mujer maravillosa Me enamoré de esa mujer tan hermosa Me enamoré de esa mujer tan cariñosa Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Te quiero de una forma especial Tu amor es ideal No hace falta ni verte ni tocarte Para que mi cariño crezca Solo basta con cerrar mis ojos Y saber que existes, que nunca te fuiste Eres fácil de recordar Porque eres imposible de olvidar Por siempre yo te amaré Aunque pasen los años para ti Siempre estaré Cada vez que pienso en ti Mis ojos rompen en llanto Muy triste Me pregunto por qué te amo tanto Me tienes un poco distraído Yo sé que tu amor es prohibido No te olvido Y tu amor, baby No quiero que sea mal correspondido No quiero que sea mal correspondido Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Amor, quiero que sepas que nuestro amor es un secreto Un secreto Así es, baby Aquí me tienes escribiendo Estas palabras salieron del corazón Espero y sea de tu agrado esta canción Sabes que me tienes enamorado Y sabes que te quiero Y por siempre Estarás en mi mente